¿Qué es la Ordenanza Municipal 005? ¿Cuántos vehículos se han incautado? Bueno, se ha puesto a disposición 13 vehículos que estaban estacionados en las veredas. Todos sabemos que la vereda es una zona prohibida para estacionar. Es una zona pública que solamente puede hacer uso los peatones. ¿A cuánto estaría subiendo el porcentaje de la UIT para estos vehículos que se estacionan ahí en la derecha? Bueno, es el 10% de la UIT, 439 soles. Pero si para dentro de 5 días, como dice la norma, es el 50% menos. Es decir, 215 nuevos soles y puede estar retirado su vehículo. ¿Se podría decir que esto se va a continuar haciendo estos operativos hasta que los que ponen su vehículo en la vereda entiendan? A menos que está prohibido esto. Justamente tengo documentos donde me exigen a solicitud de vecinos que denuncian ante fiscalización de la Municipalidad Digital Morales que se ejecuten los operativos sobre las pistas y veredas. Entonces, es lo que venimos así y todos estos días vamos a hacer. Nada más exhortar a los conductores o propietarios de los vehículos que estacionen bien su vehículo. Pues la vereda es de uso peatonal, no es para estacionar los vehículos. Porque al final, la multa que se paga a veces no se necesita. Definitivamente, nadie, nadie tiene un dinero para que pague una multa, nadie. Es un esfuerzo de sobremanera que tiene que reducir por ahí para que pueda cancelar. Es por eso que se les exhorta a estacionar bien su vehículo en donde corresponde, ¿no? Y se evita tener problemas con la autoridad. Muchas gracias, Jale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!